Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomics en video de este miércoles. Tengo notas acerca de Gran Turismo 5 y de Alan Wake. Comenzámonos. Polifony Digital tiene un regalo de Navidad para todos los fanáticos de Gran Turismo 5. En esta época donde todo es alegría, felicidad y bondad, el estudio creador de la serie Gran Turismo ha decidido tomar el papel de Santa Claus al ofrecer un contenido descargable para Gran Turismo 5 con tres autos. El Lamborghini Murciélago LP640, un BMW M3 Coupé y el Jaguar XJ13. Este contenido podrá descargarse desde la PlayStation Store del 24 de diciembre al 31 de enero de forma gratuita. El problema es que esto solo se anunció para Japón, así que falta, por confirmarse si América también recibirá este pequeño regalito con autos. Como dato extra, tanto el Lamborghini como el BMW vienen incluidos en la edición especial para América, mientras que el Jaguar se puede obtener a través de la aplicación de Facebook del juego. ¡Feliz Navidad para los amigos nipones! ¿Tienes idea de cuál fue el juego del año? No, no se trata de Red Dead Redemption para algunos. La aclamada revista Time, que cuenta con una audiencia mayor a los 25 millones de personas, en su último número incluye una sección que elige el mejor videojuego del año. Y contrario a lo que vimos en los VGA o en otros lados, no se trata de Red Dead Redemption, Black Ops o Mass Effect 2 como el ganador en esta categoría. La revista eligió el juego de Alan Way como el mejor del 2010. Creado por Remedy y publicado por Microsoft, este Psychological Action Thriller fue quien se llevó esta mención. La revista argumenta que fue gracias a la historia que presenta el juego y sobre todo el sistema de combate que hay para eliminar a la oscuridad que existe en el pueblo de Rifles, algunas de las razones para elegirlo. Además, apoya que Alan Way realmente es un juego de clasificación M por todo lo que conlleva. Personalmente considero que este título fue uno de los mejores del 2010. ¿Qué les parece esto? Ok amigos, hasta aquí llego con la información, pero no me voy sin antes recordarles que tienen hasta el día de mañana para mandar al correo de promo a robatomics.vg su anécdota más importante o divertida que han tenido en Navidad con algún juego o consola. Yo soy Claudio y nos estamos viendo el viernes. Chao.